La Liga denunciará las intolerables conductas racistas contra el futbolista del FC Barcelona, Lamin Jamal, por parte de algunos aficionados durante la celebración del Clásico este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras marcar el tercer gol en el partido de la Liga IE Sports, Jamal recibió insultos racistas y xenófobos por parte de algunos individuos presentes en la Graves. Tal y como ha informado la Liga en un comunicado, ante los hechos ocurridos durante el transcurso del partido Real Madrid FC Barcelona en el que se observaron intolerables conductas racistas, la Liga denunciará de forma inmediata los insultos y gestos recibidos por los jugadores del FC Barcelona ante la sección de odio de la Policía Nacional. La patronal condenaba también enérgicamente estos hechos, afirmando que la Liga continuaba firme en su compromiso de erradicar cualquier tipo de conducta racista y odio dentro y fuera de los estadios, en el deporte no hay lugar para esta lacra, concluía. Por su parte, el Real Madrid se sumó a la condena de los insultos racistas al jugador culé y anunció medidas legales. El Real Madrid ha abierto una investigación a fin de localizar e identificar a los autores de estos lamentables y deleznables insultos para poder adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes. De esta manera, tanto la Liga como ambos clubes han querido mostrar su rechazo ante tales actitudes enojosas.